Oración a San Miguel Arcángel 19 de Julio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti libres de toda culpa ante la divina majestad. Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder de ayudar a todo y a todos en relación con el amor, necesito tu poderosa ayuda para lograr una poderosa gracia que sanará de una vez por todas mi corazón, pero para eso necesito tu poderosa ayuda. San Miguel Arcángel defiéndonos en la batalla, y sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.